Cualquiera podría pensar que esto es un río, pero en realidad esto es el camino, es llegando a Tineo y la verdad que ya empieza a estar hasta la polla de lluvia, son tres días consecutivos, calados hasta los huesos, y bueno, despacito, pero que hasta los huevos de tanta agua. Vengo aquí, estoy, vamos. Estoy de barro, pero hasta arriba, hasta arriba. La mochila toda la noche escalada, se moja todo, un desastre, un desastre. ¿Quién coño me mandaría a mí meterme en este jaleo en plena ver de enero? Ya te digo, ese ir andando estuvo por un puto río.